A la entrada de León hay una inmensa laguna donde se lavan las guapas porque feas no hay ninguna resalada dímelo dímelo resaladina donde tienes el amor se fue a Cuba y no volvió a tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir ni sumar ni restar por los dedos ni multiplicar carita del cielo tienes unos ojos niña como ruedas de molino que vuelen los corazones como gallitos de trigo resalada dímelo dímelo resaladina donde tienes el amor se fue a Cuba y no volvió a tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir ni sumar ni restar por los dedos ni multiplicar carita del cielo aunque soy chiquita y pobre y morena de la cara no tengo mancha ninguna que no me la quite el agua resalada dímelo dímelo resaladina donde tienes el amor se fue a Cuba y no volvió a tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir ni sumar ni restar por los dedos ni multiplicar carita del cielo a tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir ni sumar ni restar por los dedos ni multiplicar carita del cielo no sabes leer ni tampoco escribir